Puede orientarse con respecto al dibujo. ¿Constante que se aprieta esta cita? ¿Es así? ¿Existe? ¿Está frente al Museo Fon? Bien. Puedes aportar varios códigos distintos. Por ejemplo, aquí tengo un mapuche utilizando esta piedra. El poder está un poco lento, pero con un poco de paciencia se puede ver que el personaje está animado. Entonces, el niño toma esto, lo muestra y se explica solo cómo funciona la piedra, lo que está afuera. Entonces, cada elemento que ustedes tienen acá, podrían tener a alguien ocupándola. Entonces, vengo... Fija el gráfico, pero... Bueno, no sé por qué, por qué están subyendo otros objetos, pero se encuentran en muchas formas. ¿Y por qué aparecen esos objetos detrás? Esos objetos que están alineados en el programa. Ah, bien. ¿Por algún motivo? La misma ficha. Claro. Ahora, ¿tú puedes tomar una maqueta con esto? Se va a pegar una tacita, un árbol prehistórico manejándola. Tú puedes hacer una analogía con la naturaleza, con el planeta Tierra. Ahora. Ahora, hay otro objeto que tenía una base. Se hace experimentos con cosas más grandes. Este parte es que está... Así, se ajustó y se levantó. Y eso se han creído todo con... ¿Cómo se coloca la imagen ahí? A la cámara. Claro. Porque tú la posicionas de diferentes ángulos. Claro. En este caso, experimento con objetos más grandes. Es como un entorno. Es un entorno. Es un entorno. Es un entorno fantástico. A diferencia del otro, es lo que se pone normalmente abajo respecto al juego, es lo que uno puede ver en el horizonte. ¿Ves? De hecho. Os repeticiones sonas. Creo que estoy acostumbrado la ec幸etzات. Eso puede mostrar que se ve varias cosas simultáneamente, pero puede también ser una... Claro. No sé cuál nivel el niño puede manipular esos códigos. Que sean varios niños. O sea, varios niños pueden estar explicando algo y ellos pueden... Ese algo que tú estás contando lo pueden estar viendo ellos en su mano. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, vamos a un museo con esa tecnología y ahora vamos a esperar estas citas con esto, el niño va a ver todo el museo. Y cuando le preguntes de qué se acuerda, se acuerda de esperar esta cita. O de lo que tú le muestres en la mano, digamos. Por ejemplo, podría ser una maqueta de este museo, una maqueta de la escuela, una maqueta de la iglesia de los perales. Y el otro es el... Y el otro es el... Y el otro es el...